El equipo que sea más inteligente ¿Quién es más inteligente? ¿Los niños o las niñas? Más fuerte, ¿niños o niñas? Vamos a ver si es cierto Díganme qué parte de mi cuerpo estoy moviendo Estas son las manos Las manos Si yo les digo a ustedes que pongan las dos manos en la cabel Más fuerte Manos en la cabel Manos en la rodilla Manos en los co Manos en la voz Manos arriba Manos a van Manos a un la Manos a lo Nos damos una vuel Y todos estamos bien fe Felices ¿Quién dijo feo? Felices Oigan niños Le vamos a dar premio al niño que brinque más alto Al ritmo de la siguiente música ¿Qué dice? Así, manitas arriba Y el que brinque más alto se lleva más premio chicos Arriba todos Y en las mesas vamos a aplaudir bien fuerte A todos los niños para que todos se lleven el premio Con la atención Como lo hacemos todos Vamos arriba